La Comisión Cívica de Pérez Celeón trabaja con un reglamento para todas las actividades patrias que se llevan a cabo en el Cantón. Precisamente, la más grande, que es el desfile del 15 de septiembre, es una de las cuales se presta más atención por toda la logística que se requiere. Temas como la vestimenta es uno de los puntos que más se pone atención, con el fin de que los estudiantes lleven los trajes con los colores alusivos a la patria. También se trabaja mucho el tema de la puntualidad, de que salga en punto a las 8 de la mañana, por ejemplo. Además, tener en cuenta que se deben llevar los plásticos de un solo uso para evitar la contaminación. Igualmente, la música a utilizar debe ser acorde. Sí tenemos un reglamento que contamos con el apoyo tanto de nuestros jerarcas acá a nivel regional, como de la municipalidad también, que no solamente incluye eso, que también incluye hasta el uso de plásticos de un solo uso, también eso. Y sí la regulamos. En cuanto a la puntualidad, en el último desfile que fue en el 2019, pudimos dar el inicio exactamente a las 8 de la mañana. Y se inició la fe de este año, volver a iniciar otra vez a las 8, iniciar cuando está programado. Y en cuanto a la vestimenta, sí hay un reglamento que detalla, claro, los colores patrios. Estamos celebrando las fiestas patrias, queremos los colores patrios. Sobre todo nosotros los enfocamos más en la parte de las instituciones educativas, que son las que nosotros representamos. Aunque si bien es cierto, tenemos bandas independientes, ellas sí, en cuanto a colores, se rigen un poquito más porque las utilizan para las otras actividades. Entonces, sí es un poquito, pero en cuanto a la forma de vestir, el largo y demás, sí son reguladas totalmente por la Comisión Cívica. De hecho, los bailes folclóricos, los eventos que se van a realizar, y este día es para recordar nuestra independencia. Y pues la música debe ir acorde, bien lo decía Carmen hace unos minutos, lo que es la vestimenta es sumamente importante. La música debe ser acorde al 15 de septiembre, las actividades nuestras, recordar nuestras tradiciones, recordar nuestras raíces como tal, como ser costarricense. Entonces, el objetivo en todo momento será que la música que se escuche, la música que esté en audios, sea meramente nacional. Como comisión, afirman que regular la vestimenta se vuelve difícil, pero que hablan con los representantes de todos los centros educativos participantes, para que tengan en cuenta las diferentes disposiciones y así evitar inconvenientes. En realidad sí, es difícil, como toda participación de estas, algunas veces es difícil, y con tanta restricción que tenemos nosotros de actuar en cuanto a eso, porque nosotros en realidad somos una Comisión Cívica que está juramentada y todo lo demás, pero ese ya nos toca hacer hasta de policías en momentos y de todo nos corresponde. Así que hay un reglamento para las actividades patrias y esperan que todos los participantes se rigan con este.